Hola personitas, soy Jessica y aquí les traigo un nuevo episodio Outlast, como no Disculpenlo otra vez porque fue un fail tremendo Yo nunca me di cuenta que no había terminado de descargar el juego Pero ya, seguimos con la historia, vamos a hacer el capítulo más largo Y también recuerda activar la campanita para que Youtube les mande notificaciones cada vez que subo video Y nada, vamos a comenzar con este video Ok, aquí nos quedamos ¿Quién viene? ¡Qué miedo! Ok, vamos Vamos a revisar si por aquí hay baterías, si hay cositas Estoy tratando de encontrarte ¡Ey! ¡Oh, por Dios! ¡Era una pila! Sí, la encontré, chicos ¿Eh? ¡Qué caras! Esto está cerrado, por aquí no se puede pasar Vamos a meternos por acá Vamos a ver ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Aquí no hay nada Aquí está trancado Pues... ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? ¡Holy shit! ¿De dónde viene ese ruido? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ocultarse! ¡No! ¡No me gusta que me diga ocultarme! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! Tengo el corazón Por aquí hay algo Una caja de música De Jessica Vamos a hacer sonar la música De Jessica De poquito, de poquito Con amor ¿Cuánto apostamos que En medio del video Empieza a sonar eso? Aquí hay algo escrito Ok, es una conversación Que tenía Jessica Y mi esposa Eh... Nada Conversaciones Ustedes típicas de clase ¿Saben? Otra pila Perfecto Vamos a tratar de abrir esto También está trancado ¿Quién eres tú? Por Dios, señor ¡No! Ok, me tengo que voltear Me va a aparecer algo No sé qué hacer Sinceramente Mmm... Ya intenté meterme Por todos lados No se abre ¿Escucharon eso? Fue como si Estuvieran abriendo algo Mmm... No hay mucho que hacer ¡Hey! Yes What? ¡Epa! Esta... Esta estaba cerrada ¡Hey! Vi a alguien Vi a alguien Era Jessica Era Jessica Era Jessica Ya, Jessica Déjame revisar aquí Y después te persigo ¿Está bien? ¿Qué pasó contigo, niña? Ya ¡Oh! ¡Oh, por Dios! No se puede abrir esto ¡Oh, por Dios! ¡Esa es Jessie Corcada! ¡Es lo que vimos antes! ¡Oh, por Dios! ¡Es Jessie Corcada! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, qué rayos es eso! ¡Men! ¡Qué rayos es ese! Yo no me acerco a ese lugar Ni loca ¿What? Esta... No, me están fregando Yo no voy a meterme por ahí Yo no voy a meterme por ahí Yo no me voy a meter por ahí No tengo ningún arma Para defenderme Por favor Una salida Por favor Necesito salir Mira, no soy tonta Está ahí Están ahí Están ahí Están ahí esperando por mí Pues Toca Toca Ok Quería acercarme a esa salida ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡No! 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 No me hagas correr Porque no puedo... ¡No! ¡No, men! ¡Men! ¿Dónde estoy? ¡Ya, pues! ¡Fastidioso! ¡Ay, Dios mío! No puedo salir No, ya No me puedes agarrar Mientras me estoy curando Pero ya vi por dónde Me tengo que meter Saltamos por acá Nos metemos por acá Y por acá Esa puerta está cerrada ¡Jolín! ¿Dónde me pongo ahora? Ah, por acá Ay, por Dios Por aquí me va a agarrar En algún sentido Sí Tengo que correr Corre, corre, corre ¡Corre! ¡Miercoles! ¡Son demasiados! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Son demasiados! ¡Ay, no me frieguen! ¡Ay, no me frieguen! ¡Ay, no me frieguen! Es como que, ok Wow, están viendo el lugar Está repleto de peluches O sea, sé que en todas partes Está repleto de peluches Y juguetes Pero Estas son como pequeñas habitaciones Camitas ¡Epa! Creo que ¡Uf! Me escondí a tiempo ¡Epa! ¡Me escondí a tiempo! Ya va Estos aldeanos son cristianos Estoy segura de eso Pero Ellos creen que Yo soy hereje Y por eso me están atacando ¡Epa! ¡No! Estaba justamente ahí La puerta Donde tenía que irme ¿Por qué me pasa esto? Yo voy a agarrar chance Para que estos Se vayan para allá Y yo me voy a meter Por ahí Es un plan Muy bueno Es un plan Extremadamente Bueno Bueno Ok Vamos a hacer esto Rapidito Rapidito ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Men! ¡Ya! ¡Déjame quieta! ¡Fastidioso! ¡Fastidioso! ¡Uy! Lo hicimos chicos Nos costó un poquito Pero Lo hicimos ¡Lo hicimos! ¡Wow! Es que son demasiado pesados ¡Ey! ¿Quién es esta mujer? ¿Esta es nuestra esposa? ¿O es otra mujer Que se encarga de Llevar ¿Quién sabe? A los bebés No puedo interactuar contigo Señora ¡Wow! ¿La alimentan con basura? ¿O estos son sus desechos? ¿Qué es esto? ¡No! Lo sé amigo Yo me pregunto Exactamente lo mismo ¿What? ¡Mírenme eso! ¡No puede ser! Son Ah, ok Creí que solamente eran mujeres Y que se encargaban de Usar el útero de la mujer Y después matarlas O tirarlas por ahí Yo no sé Aquí se consigue todo Ok, vamos a enterarnos por aquí No quiero ser atacada por nadie más Por el momento Gracias La gerencia No hay pilas Pilitas ¡Hola pilita! ¿Cómo estás? Vamos a ver si esto está Esto está trancado Bueno Tocará nada más Subir Eso es lo único que nos queda Mira ¿Cuántas cosas puedo agarrar Para defenderme Y no agarro ni una? ¿Por qué? Porque soy un periodista Y voy en son de paz Déjenme quieto ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! Déjame curarme ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, joder! ¡Me están siguiendo! ¡Estos hijos de su madre! ¡Estos hijos de su madre me están siguiendo! ¡Ya! ¡Déjenme quieto! ¡Déjenme quieto! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me están clavando ahí! ¡Ay, no! ¡Sí, joder! ¿De dónde me tengo que poner? Está todo oscuro No sé por dónde ponerme Es tan estresante Ok, nos metimos No hemos perdido vida Eso es... Muy bueno Y si nos detenemos Igual nos van a dar Porque los cabrones están así Están atacándonos Pero luego de eso Sí que no sé dónde ponerme No sé Mírame eso Mírame eso Fastidioso Estoy nerviosa Estoy... Estoy bastante nerviosa Sí, sí Ok, vamos a tratar de meternos por... Por allá ¿Pero dónde me meto? No puede ser Y este... Mi protagonista dejó de correr también Ah, mira, era acá ¡Uf! Ah, interactuar ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! ¡Déjenme quieta! ¡Déjenme quieta! ¡Un segundo, por favor! Logramos salir de ahí Pero los tipos Obviamente van a estar Molestando aún Obviamente van a estar Molestando aún ¡Uf! ¡Uf! Logramos escapar de ellos ¡Por fin! No saben cuántas veces Intenté esa parte ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué difícil! Si hay más en esta casa Es que ya me voy a encabronar Ya Yo no es cuestión de tener miedo Ya es cuestión de Estar cabreada con el mundo ¿Por ahí hay algo? Una hoja El papel es muy valioso Cualquier uso del mismo Que no sea copia Del evangelio de The Note Ha de contar Con el permiso extremo De un diácono El robo Y el mal gasto De papel Tendrá que ser pagado Con sangre ¿Es en serio? ¡Es en serio! ¡Qué lunáticos! Estos cuadros Están bastante bonitos Me gustan ¡Guau! ¡Mírenme esto! Esto es un salón de clase ¿Qué? ¿Qué? Aguro tenemos que ir por acá Porque la otra puerta Está Lo que es Sellada Vamos a subir las escaleras Para ver si encontramos Algo interesante Algo muy interesante ¿No? ¡Ay! ¡Miren lo que encontré! Un ratoncito Solamente quería decirles Lo que encontré Está súper cute Vamos a recargar Vamos a meternos por acá ¿Quién está cantando? ¿Quién está cantando? Otra nota Mamá La cita Carson Dijo que no podía Decirte nada Pero no dijo Que no puedes escribirlo Escribirlo Decirte Me encanta Por favor No dejes que me maten Te quiero Y quiero a papi Juliana Ok Esta niña No escribía nada bien Era muy pequeña Al parecer ¡Ay no! ¡Otra loca Con el cuchillo! No puede ser Vamos a mover Mantén L1 ¿Por qué debería? Reza conmigo ¡No! Marta Ahora no Marta ¡Ay Dios mío! Se me está acercando Se me está acercando Ese tipo me apuñala Ella no duda en apuñalarme Es que yo la conozco Bueno Marta Me voy contigo Otra tipa Chama ya va Ay ya Achántate De pana que te achantas Ok Regresé No puedo Meterme por ahí Por acá ¿Será que me puedo poner De alguna manera? Sí ya ya ¡No tengo pila! ¡No! Verro lo que me faltaba No tener pila Ok Ya encontramos el lugar A donde tenemos que ir Espero que no parezca Marta Ante Ay Dios mío No Fastidiosa ¡Ah! ¡Fastidiosa! ¡Fastidiosa! Marta Marta No me caes bien No me caes bien No me caes Nada bien Espero que entiendas eso Fastidiosa O sea ¿Por qué tengo que correr Tanto de ti? Ya Tienes que dar la vuelta Es en serio Oh Qué bueno Marta Tiene que dar la vuelta Au Ya Me dejaste eso clavado Ya entendí Chicos voy a dejar este episodio hasta acá Porque estoy demasiado estresada Estoy demasiado estresada No sé cómo hacer esa parte Ya al menos agarramos un truquito De mover un poco la carroza Meternos en el huequito Después volver a salir Pero es como que ¡Oh! Qué fastidio Pero bueno Al menos es algo Supongo Y bueno Voy a mandar mis respectivos saluditos Un saludo a Alfa Francine Parody My name is Jeff Fanatical Adriel Galvan Marcel DFS Y Michael Metalero A todos ustedes Muchas gracias por ver mis videos Y recuerda que si quieres un saludito Para el siguiente video Simplemente tienes que acercarte A alguna de mis redes sociales Y escribir que quieres un saludito Y bueno Si les gustó este video Podrían regalarme un pulgarcito arriba Y si quieren seguir viendo mi contenido Podrían suscribirse Ya que YouTube les avisa cada vez que subo video Y es gratis Tampoco olviden seguirme en mis sensualísimas redes sociales Los links directos están aquí abajito Como siempre Muchas gracias por ver Y los invito a comentar Recuerden que los quiero mucho ¡Muah! ¡Nimitos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!